¡Suscríbete al canal! Este es el paquete Duro Morado Y bueno, este paquete trae dos marcadores Una pluma de gel y trae también, o de brillo Y un multilineador Entonces sí, aquí están Marcadores con brillo, atius, pica, color rosa Estilógrafo, copic, multilineador Vino 0.3 Eso sí, eso es lo que trae Y bueno, vamos a estarlo sacando para que vean todo con más detalle Y bueno, estas son las cosas que trae Trae el dos marcadores Copic Xiao Trae el Mauve Shadow BB00 Y trae también el Blueberry BB04 Trae esta pluma Que esta es de la atius, pica Es la rosa, 02 rosa Con brillitos Y bueno, esta No dice copic Pero es de la misma marca de los copics Por eso dice esto De two Eso es de la marca de los copics Y también trae una copic multiliner Y este es en color vino Y es de puntilla de 0.3 Eso sí, eso sí Ok, bueno y ahora vamos a calar en cada una de las cosas Este es el Copic Doodle Pack Purple En color morado Y trae cuatro cosas, cuatro plumas Y bueno, este como les digo es el Copic Xiao Marker Trae el BB00 Que viene siendo este Y este es el Mauve Shadow Y bueno, esto como todos los marcadores copics Trae la puntilla chenzo de este lado Y trae del otro lado Trae la línea esta en gris Trae el de brocha Así que bueno, vamos a calar este Ahí está Y si le damos más veces Se pone más intenso el color Eso es lo padre de estos marcadores Que puedes hacer diferentes tonalidades con uno solo Viene ese Viene este que es el Blueberry BB04 Eso es un moradito más intenso Viene también la pluma Que es la Adjuice Pica En color rosa Eso sí Miren qué bonito Y si trae mucho brillo Está muy bonita esta pluma No se alcanzan a ver Pero sí trae mucho brillo Está muy muy bonita Y bueno, pues es en ese rosa Muy bonito Y viene también la Copic Multi Liner Esta Dice aquí Water and Copic Proof So es resistente al agua Y a los marcadores Copic Y bueno, esta es la 03 Y es en color vino Y esta escribe así Eso sí Esta es nada más así como un tipo para delinear Está muy padre también Ahí está Y bueno, vamos a ver estos dos colores Cómo se hacen blends Tengo aquí un blender Se lo voy a intentar de las dos maneras Voy a hacerlo primero sin el blender Eso sí Sí funciona de las dos maneras Pero sí se mezclan muy bonitos los colores Así que bueno, pues son estos Y pues ahora vamos a estar haciendo un dibujo Utilizando estos Y estos sí Se traspasan como todos los marcadores De alcohol Que estos son marcadores de alcohol Sí se traspasan Así que pues simplemente Es fácil Es mejor si pones algo en la parte de atrás Porque este papel es grueso Y aún así se traspasan Pero sí Vamos a hacer un dibujo Que en esta ocasión Ya lo tengo previamente sketch Todavía me faltan los detalles Eso Y bueno, pues vamos a estar haciendo Algo con esto Solamente para ver Que podemos lograr ¡Suscríbete! 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 Y listo, mis hermosos Así quedó Este dibujo Utilizando Este Doodle Pack Paquete de Doodle Pack en morado Es el Copic Doodle Pack En morado, como les digo, trae dos Repito que trae dos Marcadores Copic, trae una Pluma de brillo y trae Un multidelineador en color Vino, y bueno con eso fue que hice Este gatito Procure utilizar solamente las cosas Que venían aquí, lo único que si utilicé Que no fue de eso, fue como les dije Un blender De Copic Y un Jelly Row Pen en blanco Nada más para los ojos, pero creo que quedó Muy bonito, la verdad me gustó Me gustó muchísimo, pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de Suscribirte, comentar, dar like y bueno pues Como les digo, este es un set muy Completo, les digo otra, es muy pequeño Otra nada más cuatro cosas Pero por $13 se me hizo muy muy bien La verdad se me hizo súper barato Para comparación al que cuesta Un Copic solo, pues aquí Las cuatro cosas por ese precio, pero bueno Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos